En la celebración de su cumpleaños 63, la cara del presidente ruso Vladimir Putin encarna a personajes como Hulk, Batman, Don Quijote, Salvador Dalí o el Che Guevara, entre otros. Estas singulares obras son expuestas en un estudio fotográfico ubicado en el corazón de la capital rusa. En las paredes de dos salas, los visitantes también podrán observar la imagen de Putin representando a Alejandro Magno, Julio César, a Gandhi, al presidente norteamericano Obama o a Neo, de Matrix. El profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Belgrado y administrador de una página de Putin en Facebook ya organizó otra exposición similar hace un año en Moscú, llamada Los 12 Trabajos de Putin en alusión al mito griego de Hércules. Un amigo de Londres, Lee West, vino con la idea de extender la geografía de esta exposición y hacerla internacional. El presidente ruso celebra hoy su cumpleaños en Sochi, el balneario ruso en el Mar Negro que acogió los pasados Juegos Olímpicos de invierno.